La caña de pescar Un tiple Un barítono Trompeta Lautas Instrumentos de percusión Un palo de lluvia Palo de agua Ese fue el primer salchopón que le compró su papá, ¿no? No, ese instrumento lo compré en una galería Yo estoy con siempre A los amigos les recomiendo que Cuando sepan de algún instrumento me lo hagan llegar Yo lo analizo y se compra Y lo colocamos acá Si ese instrumento le está estorbando allá Aquí quedaría, se vería muy bien Sí, ya bien sea en venta o en donación Que es lo mejor, ¿no? Bueno, maracas, ¿esto qué es? Es una marrana ¿Cómo? Una marrana ¿Y cómo suena eso? ¿Una marrana? Sí Esa es la que tocan los de pasto Sí, pero Hasta la va a ver No, está mal Lo que pasa es que se dañó Él llevaba un palo Vemos la dulzaina o que llaman la armónica Sí, esa la tocaba mi abuelo ¿Era del abuelo? Sí, era de mi abuelo ¿Y esta es una flauta? Una flauta barítono Los quenachos o capachos Capachos, sí, capador Maracas costeñas Gaitas Gaitas, flautas Instrumentos de percusión ¿Y esto cómo suena, bro? Ah, eso suena mucho aburroso Eso suena deliciosísimo Uy, uy, uy Hágale, yo tengo las cucharas Así suena Ese instrumento es uno de los más antiguos De ahí viene el piano De ahí viene el arpa De ahí viene Esa es la mamá de todos los instrumentos Bueno, y aquí ya una flautica Y aquí ya lo metemos como en asuntos de carpintería y eso Sí, la verdad que yo compartí mi niñez con mi abuelo Mi abuelo fue carpintero y lo traigo acá Él fue esto, fue carpintero Y cogió toda la herramienta de la abuela y la colgué Él fue también en ese tiempo ¿Peluquero? Barbero Barbero del pueblo Peluquero y barbero Vea pues Aquí con esto era que peluquean a sus papás Hace más de 60 años Yo creo Y ese era de las barberías Qué bueno Qué belleza Eso y hasta el mocho Bueno, aquí ya él también tenía esa disciplina también De cultivar Tenía esa disciplina Muchos no conocían a mi abuelo como en estas facetas que yo comento Sino como solo peluquero Carpintero ¿Y eso qué es? Esto es un esmeril Va un disco acá En este momento no está Por ejemplo, de la cara El fino a varios utensilios Qué bueno Y la foto de la iglesia de Fome que hace Sí señor Muchos años Mire, don Germán Está la placa del Nissan todavía en negro Blanco y negro No, qué bonito Esta es la faceta del ¿Cómo se llama? La galería No le hemos puesto el nombre Pero estamos pensando Mi esposa me propuso Cultura y arte Porque la verdad que los dos nos enmarca en la cultura y el arte Bueno, ¿es una romana antigua? Esto es una romana antigua Sí señor La hemos puesto muy pispa para colocarla ahí Yo lo que veo es que su esposa la calvetea Toda esta bonita que llevas Mi esposa es mi apoyo Mi esposa es mi vida Mi esposa es mi inspiración a diario Esta mañana, por ejemplo Nos fuimos y cogimos una producción Una cosecha de chirimoyas impresionante Que los quiere invitar más adelante para que vean ustedes Ya hemos repartido más de unita Bueno, profesor, lo invito a que vayamos con los muchachos Gracias Vamos a ver qué hacen los muchachos aquí en esta linda Academia de Música Bueno De profesor Néstor Valderrama Bueno, y en talentos ¿Está Michael qué? Está en que va a ser menos Michael Enséñeme a ver ¿Cómo es que suena esa parada? ¿Y este niño cómo se llama? David Alejandro Romero ¿Contentos, estudiando música? Sí ¿Cómo suena el Kino? ¿Cómo suena el Kino? El Kino Intro Hola, aquí ¿ però ya? Artículo ¿No? Bien, El Kino ¡Ay! ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? ¿Cómo se llama? ¿Y ese niño cómo se llama? Miren la cámara. ¿Su papá está contento porque se está tocando piano? Tóquenle a su papá. ¿Su papá está contento porque se está tocando piano? Tóquenle a su papá. Tóquenle a su papá. Bueno, Dani Dayana. Se inició con el profesor Valderrama y es como una de las más avanzaditas que hay en la escuela. Dona Hermana, la verdad, Dani es una gran colaboradora ahora en la escuela. Ella da clases como la mamá. Ah, ya es profesora. Exactamente. Ellos, que son sus estudiantes, sus alumnos, le hacen caso. ¿Cuántos años tiene Danis? Doce. Y los todos juiciosos. Todos juiciosos. Y le colaboran y ya da su clase. Y el piano de Danis suena así. 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 Todo el mundo, todos dedicados a la lectura. Y el piano suena así. Y el piano de Danis suena así. Bueno, qué rico compartir aquí con todos ustedes en la escuela talentos. Después de pagar. Oye, su papá sí le regaló alguna vez una pistoletica. O le regaló un carrito. Mi papá nunca nos compró en este momento juguetes médicos. Nunca nos compró ese tipo a... Siempre él nos apoyó en el sentido de que fuéramos a nivel cultural o poesía. Siempre él me entró, era la poesía. Y terminaron tocando el piano. Sí, señor. Bueno. Veas cómo suenan los alumnos con el maestro. Con mucho gusto. ¿Estás? Un, dos, tres. Música Bueno. Esto, definitivamente, es lo que necesita Colombia. Para que nuestros hijos a futuro no encuentren en un fusil, en una pistola, en un arma, su futuro. Para que los niños, para que nuestra patria, la patria del mañana, sea representada en cultura, en arte y folclor. La bonita muestra de lo que se hace en el oriente colombiano. Y que mostramos aquí a través de la cámara del Campo al Día, la voz de la mierda. Música 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 Mamá, dos días, les mostraba una Matas de Durano, allá donde Almeida Torres, en Caquesa, en la vereda Girón de Blancos. Y hoy aquí, Sirimoyas. Música Música Esta es la faceta de ese profesor que mirábamos con corbata dedicado y que es licenciado en técnicas agropecuarias. Sí señor, como lo ve aquí don Germán, pues este es el cultivo que hemos organizado para nuestro sustento y nuestra alimentación sana. Señor, nos cogió fue en pleno auge en germinación porque ustedes ven el cultivo en este momento, no tenemos mayor cosa. Pero lo tenemos sembrado, hortalizas. ¿Hortalizas? Sí señor. Y dos benditas maticas de chirimoya. Sí, que nos producen una gran cantidad de chirimoya que a veces nos toca salir a las 5 de la mañana para los amigos de Cáqueza, vendérsela allá a nuestro gran amigo chirimoyero, allá que es muy conocido. Ah, pero ya tienes clientela. Sí, ya tenemos clientela. Ah, la llevan de aquí. Sí, la llevan de acá. Pero además de eso produce ruda, mira ahí tiene romero, tiene ruda. ¿No llamo esta? ¿Y ese es pronto alivio? No, es parecida. Más rubio. Más rubio. Sí. ¿Albaca? Albaca. Tenemos mejorana, tenemos albaca. ¿Y albahagüena? Y albahagüena. Esa la utilizan las señoras gestantes para la leche. ¿Se llama? No. El hinojo. Y tenemos también caléndula. Caléndula. Y esto por la mazamorra, vean. Sí, señor. Acerca. Aquí tenemos otra, vean. ¿Viste? Tomillo. Tomillo. No. Se nota que sí le jaló juntas. Feliciosas. Este es el Néstor Valderrama, Valderrama, en la baceta de botas, de asadón y licenciado en producción agropecuaria.